Una constante en nuestras marchas, el mal tiempo, pero además, bueno, más allá de que nosotros lo hacemos con gusto, por el hecho de que es como un símbolo de nuestro accionar, nuestro trabajo comenzó a partir de esas marchas, o sea, fue, mejor dicho, comenzó a ser más significativo e incidente en nuestra sociedad a partir de las marchas, porque ya lo veníamos haciendo con anterioridad a la primera marcha del aplauso. Por eso es tan cara nuestros sentimientos, más allá de la cantidad, de la mayor o menor cantidad de gente que asista a las marchas. En este caso, además de realizar la marcha, se entregaron folletos, se habló con la gente que circulaba. Sí, previo a la marcha, ayer a la tarde, siempre hay un grupo que entrega folletos invitando a la marcha y además, este fin de semana pasado, en el marco de la Expo Libro Villa del Rosario, estuvimos también en un stand de concientización y además mostrando nuestro trabajo, nuestros trabajos en la sociedad. Y además también repartimos folletitos invitando a la marcha. Sí. María Estela, la marcha es una de las actividades que lleva adelante el grupo. Además, ustedes están participando en los colegios, hemos estado mostrando, ¿no?, días atrás distintas actividades. ¿Cómo va a continuar el resto del año? ¿Van a tener más intervenciones en las escuelas? Mira, las docentes nos convocan permanentemente. El tema es que, humanamente, como grupo voluntario, por ahí nuestro alcance es un poco acotado, ¿no? Porque hay que ser objetivo en cuanto a estas apreciaciones. Por eso, las marchas también son un mensaje para invitar a la gente a que nos acompañe a trabajar, ¿no? Somos pocos integrantes y para desplegar trabajos en la comunidad necesitamos la participación de más gente, de más integrantes, ¿no?, que se comprometan en los distintos proyectos que encaramos, ¿no?, a través de distintos recursos, ¿no? También, por ejemplo, hemos hecho trabajos en una radio de Villa del Rosario, que fue una experiencia muy enriquecedora, que pensamos seguir haciéndolo. Bueno, y en los colegios es una experiencia fantástica y es muy productiva, ¿no?, porque es un feedback entre alumnos, profesores y para nosotros también muy enriquecedor. ¿Cómo puede ser el vecino común que quiera agregarse al grupo, que quiera participar o colaborar? Bien, primero, cada 15 días, por ejemplo, la marcha se hizo ayer jueves, el próximo jueves no nos reunimos, el siguiente lo hacemos en el Museo Histórico Municipal, y si no puede contactarse con cualquiera de nosotras, de las que siempre aparecemos en los medios y que todo el mundo conoce. Así que, bueno, los invitamos a que se acerquen y se ofrezcan para trabajar. Y no se desalienten, yo sé que las necesidades van mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer humanamente, pero es una manera de decir, no nos vamos a dar por vencidos, esta problemática es muy compleja, nosotros no vamos a resolver el problema del narcotráfico, ¿no?, pero tenemos que quitarles clientes al narcotráfico a través de la prevención.